La denuncia ha sido interpuesta por Ricardo Montes Power, ex coordinador de recursos humanos del ayuntamiento de Fuenlabrada. Los hechos se remontan a 2006, fecha en la que el denunciante asegura haber sufrido presiones laborales y cambios de puesto de trabajo por sus objeciones sobre cómo se realizaba el nombramiento de puestos de libre designación, según aseguraba Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, colectivo personado, como acusación popular en el caso. Ha habido un uso abusivo porque la ley establece claramente que incluso los puestos de libre designación tienen que salir a concurso, aunque hay una discrecionalidad, pero tiene que salir a concurso. Desde el consistorio fuenlabreño se niega a las acusaciones de este funcionario, ya jubilado por una incapacidad laboral total, que ha tenido diferentes contenciosos judiciales contra el ayuntamiento a raíz de la reestructuración de departamentos y de direcciones realizada por la inclusión de Fuenlabrada en la ley de grandes ciudades. Aseguran que el trabajador en su día se vio afectado por los cambios, al igual que otros empleados públicos y que siempre se le respetó la categoría y el sueldo anterior. El alcalde Emanuel Robles afirma que todas las decisiones laborales tomadas sobre este trabajador están respaldadas por informes favorables de intervención y secretaría, siempre en cumplimiento de la ley de grandes ciudades. Esto ha sido un proceso de tema laboral que han sido todos favorables al ayuntamiento y por lo tanto a eso me remito y en su momento me remitiré a toda la información que nos pida su señoría, que nos pida el juez respecto a este tema. Algunos medios han comentado el tema de nombramientos y esto, están todos con los informes favorables de intervención y de secretaría y por lo tanto a ello me remito en el cumplimiento de la ley de grandes ciudades. Esta ha sido la primera personación del alcalde en este caso ante los juzgados que ahora tendrán que continuar la instrucción y las declaraciones de testigos.